Lo que sucedió días atrás en tierra prometida aquí en Pérez Celedón, que provocó que se inundaran varias viviendas. Y el incidente reportado en las cercanías del hospital de Golfito el viernes anterior, dejaron en evidencia que en las primeras semanas de lluvias, las quebradas y la saturación de alcantarillas son las que más problemas han causado. Las autoridades reiteraron el llamado para estar muy atentos a las zonas que pueden ocasionar problemas para evitar alguna situación de riesgo. El paso de las ondas tropicales aumentan de forma considerable las lluvias. En Pérez Celedón, durante la tarde del martes, cayó gran cantidad de agua.